Música Ahora voy yo y yo te mando pa' tu casa Y que lo que tu dices maldito aquí le va raza Oye tranquilo mi goso que tu te cunga Cuéntate tranquilo Daniel Pumba, Daniel Pumba Quédate con el que yo voy a matar a este Como mate a Lucifer Como mate a Lucifer Pero tu estas claro pana mío que en este yo te convirtiendo Oye yo le estoy dando Tu cuesta el infierno y el diablo salio corriendo Salió corriendo y tu lo estabas poniendo a sufrir Porque trasimente por el grajo lo iba a partir Es verdad yo bajo lo voy a resumir Y ese bajo de este ya viene siendo juvenil Juvenil oye que lo que mi pana En esta vaina yo rapeo toda la semana Dijiste que el bajo de este vale juvenil Pero tu vienes cuando es mi Mientras que tu bajo es como un mi Oye con rima me recreo Mira como ahora mi local con eso yo me tripeo Tu sabes el brother que yo me vacío Tu bajaste al infierno Hoy me dio pa' aquí vine a decirte que te amo Yo no regalo rosas de letra yo tengo un ramo Muchos se sopocan mientras que tu y yo gozamos Y disfrutamos de los privilegios que tenemos en mano A veces peleamos pero se que tu me amas Yo no sueño contigo me guillo hasta con los panas Quiero tenerte en mi cama Todos los días en una esquina Es verdad que lo que relajante no termina Mientras parque subestima Porque yo estoy en apeche Le hice su tranza cumplido Pa' que conmigo se apeche Pero no se aproveche De la situación Trátalo bien Ya puse en tu mano Con mi corazón yo El que va que se apunte Que se apunte El que va que se apunte El se apuntó Apúntate tu con tu nombre el títico El que va Eres el que va apúntate Apúntate primero Eres el ángel que Dios me mandó al camino Si por lo siente bien Entraga mi destino Sin forma de llegar Llegaste no gaste la puerta Pero ya estaba despierta Cuando yo llegué Y yo prendé Y también me dijo Papi que lo que es Yo le dije Dime a fea Apúntate primero Pumptate una puerta Para nosotros Rota el periado de corazón Yo soy raperón Desde que nace Desde el metro de mi madre Gaste a mi padre Que me echó en la barriga Por eso fue que nací Muy inevitable Yo soy el culpable Buen de todo el cable Tú sabes muy bien Que mejor que no hables Yo soy indeseable A mí no me hables Faltante Tú lo que eres Muy ignorante Yo soy traficante Por eso trafico Gracias a Dios Que estoy haciendo rico Mientras tú sabes muy bien Que yo ando bonito Y tú Dándole el perigo Es verdad Medrano mañana Medrano ya tú sabes Medrano mañana Por la batalla Medrano Porque tú eres duro Pero yo vengo a A noche y tu pico Te digo pues ya mi manita Está cabeteando No pero espérate Después tú El efecto del perigo A mí no me hables De ese nivel Que tú sabes muy bien Que yo me convierto En fantasía de Lucifer Tengo oro como el cartier Tú sabes bien Que yo te lo voy a Como se lo hacía En la cabaña Salinas y drolló A tu mujer Oye lo que te voy a decir Mis pana Tú eres una chota Improvisando a mi panita Tú lo que eres limpia bota No puedes conmigo Vuelve y te lo digo chota Azaroso de sataná Maldito gordo con teta A mí no me hables de eso Tú sabes bien Que yo te estoy en progreso Te trabate Porque no sabes de eso Por eso que en el día Yo sigo ileso Yo te atravieso Te muestro el pescuezo Si quieres te cocino Yo lo sé eso No soy tan frego Que le lleve a tu mamá Y dijo No le hiciste los restos Pero tú te aclaró Mis panitas Que en esto Tú lo que eres Un barbarazo Hablando de mi mamá Si lo que está Bueno Dentro te ama Y te digo mi pana Porque en esta banda Compaña De la de dos Casi te tiro Se sienta Yo lo puedo equipar Con el bajo a boca Pero si te sale Lo chica Te toca Tú eres chota No vas a salir conmigo Por eso es que no aguanta Esta derrota Háblame de rap Pero por eso es que Tú no me respondes Cambiarte la base El tí va a matar Porque tú eres un cuerito Vamos a darle entonces Oh Dios No eso no sirve Eso no sirve Yo no les doy nota eso Eso no es una nota Oye Dale rebota Un saludo Moreno Albaronagua está Un saludo Adelante La calle para ti Te ponen tu beso Después va tu Oye Un saludo Cada uno Oye De un minuto Yo 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 Dice Austin estilo Que lo que es Que está rompiendo El movimiento El más sexy Del free time Se llama Oye como dice Hoy se desenvuelve A mí no me hables Que tú te disuelves Como azúcar Es que te vas Con el agua Yo parezco Un chamaquito Riquito Que vino yo De perabia Pero mentira Manito A mí lo que me sobra Rabia Padujate Secuestrate Amarrate De galillate Acepta tu mamá Para que empañe Hasta lo trate A mí no me hables De eso Por eso es que Está un progreso ¿Tú crees que el relajo En tu dorazo Es la victoria preso? A los pasos Manito Que llevo El que lo representa Haciendo lo que quiero Y a nadie Le rindo cuenta Con la mente Con la mente Con el rato Yo le meto Porque a donde quiera Que yo llego Paname Hay que dame mi respeto ¿Por qué? Porque así yo te va duro Hay que dame mi respeto Porque soy demarcado duro Así es que se va a hacer ¿Tú te vas a meter? No muestas conmigo Porque va a la Paname Para hacer Ahí te lo vamos a ir Ahí que nos vamos a ir Ahí que nos vamos a ir Y ahora Para mí Me monté Espérate Vine con Santa Marta Que se la que me revuelta Por eso es que Canto en tranca A mí no me hables De eso Por eso es que Yo lo trafico Yo puedo ser bonito Pero se nota No lo trafico ¿Qué es un rap Es imposible Es 4 por 4 No porque que usted es sensible Que se vaya a parte sensible Ya no es imposible Esto no es un relajo Ustedes no me van a dejar Improvisar Luego vayense pa'l carajo Toda vez que en esta baixa No relajes Estoy en el medio Me está que me está Matando con el grajo Y me sofoca Tú me diste 5 puñalas Y me mataste Con el bajo a boca Dios Tito loco Maldito fundido Míralo los dientes Que van para el Darío Y ya están todos podridos Que lo que manito Yo soy un desgraciado Los dientes partidos Ya me tienes ubicado En verdad Ya tu madre está enojado Pero con esa pila de babas Que está tirando Que me tienes hasta bailado Por este raparito Por mi madre Que yo lo siento Mira como me adueñe Fue de este movimiento Tú sabes muy bien Por qué lo siento Porque mire Los dientes Apoyando el 4% Por eso es que Yo vengo aquí adentro Te digo Porque es que Yo vengo aquí adentro Lo doble mucho Me voy a sentar la daña A ver Yo vengo aquí adentro Que es un caballo Señores, ahora Para de aquí No caiga un rayo Voy a ir ahí ahora Que tú te quemas Si caiga un rayo Tú matamos dos Por esa cadena Yo estoy mejor Yo me afundo Tranquilo Espera que voy a un devol Tranquilo Dale el paso Mi amor Ame que el devol Encontre esta cadena Para que no No maten un rayo Yo soy rapero Tienes que pisar Todito mi suela Yo estoy muerto Pero soy gran servero De Venezuela Pero como ustedes Nunca me van a llegar En el cristal Oh Dios Llegale Que yo me estoy buscando Ni me mando al carcervero Tú le estás llegando Me estás diciendo Que a ti no Porque sabes Que la real No te voy a explicar Te voy a matar No puedes comir No te voy a caer En esta manera Como quiera mi padre Que yo siempre le voy a dar Que es lo que tú me estás hablando Buen hijo de tu mamá Que tú eres carcervero Entonces tú no eres de nada Yo no soy de nada Yo soy hijo de mi mamá Mínimo no voy a ser la tuya Yo soy hijo de mi mamá Dame un beso duro Dame dale Dame dale Yo lo comienzo Siempre dice Dice Me monté Vine ahora Con pila de altita Dicen que yo me pare Con el malocorita Que me monto en toda la pista Por eso es que se ubica Las mujeres que tan bonitas Les rompo la pepita No me hablo de esos progresos No me tape a mi la boca El que me gusta poca Por eso es que yo se chota Si me paran Yo me muero No me importa Soy guerrero Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Me parezco Loco tronco ¿Cómo te ganas de una bella? A ti me vende tu troncote Porque en esta banda Yo soy demasiado loco troncote Sin malas palabras No te quiero Mi abuela ¿Qué me llora? ¿Qué? ¿Cómo la fe? Vamos a hacerlo Sin malas palabras Una vaina bacana ¿Qué llegaste? Mi abuela me dijo Mijo Parate que yo convive Mujer No te hagas con la mano No lo desbarate Con lo que yo le entendí Por eso las cosas ahora son así Yo lo hago con la boca Mientras lo desbarate Con mi hijo Con la vida Lo que para dispararme No tienen pleno No me ha buscado Y ya tengo vida Le iré lleno Como relleno Pero yo seguiré con mi clan Comiéndome los troncote Como galleta y cacancán Mi papá me dijo Lo que no sigan llenos Hasta la taza Fue porque ya se explotaron Ya se explotaron Se me vivían toditos O sea me descarrean Yo le dije a ver de pitepán Por eso es que llevo mi san Para yo ver como llegan Toditos fue que a opacán Yo vengo siendo el mister satán Ustedes vienen mi plan A mí no me rezo Estoy en progreso Por eso es que siempre yo rezo No siempre por eso Que en la calle Siempre sigo ileso Buscando fal de peso Pero siempre estoy en progreso Gracias a Dios Gracias a mi madre Nunca me han puesto Pero yo estoy en una soga Ellas son clavronas Te estás buscando Tu par de peso maná Te lo metes de droga Porque tú estás claro Pana que te prometo Con asunto Te pasa con el culo Y yo no te he Diga canta Besa macos Una libra de plomo Yo no me cotizo Pero me sale con los palomos Me encojono Me empatillo Y me daba problema Y después pienso Comiendo puanchito No vale la pena Me guioné el sistema Y revivo la nota Con un tromo Una juca Y una mala de esas Que le dicen tromo De mil con palomo Y cable Pa la menorcita Yo estoy más duro Que el diablo Si me monto en una pinta A mí no me hable de sorpresa Eso que tú no me has visto Montado en un Yamaha Montado en un Yamaha Dios mío me dice A mí cuidado Si te pones la paja Hoy yo no espero Que venga Los tiro en la caja No me importa Por eso es que la sangre Aquí se derrama Vine de voley Pa acá botillo Siempre sencillo Con los dientes amarillos De darle al chigatillo Mi pai me dijo Mijo no te caes El pétalocillo Que si te viene A dar un grupo Yo te la ratillo A que no te deje matar Por eso no eres Saco exalto en el estar Por eso tú Hace un hijo Pobre cobal Me quieren fusilar Me quieren vendecarriar Pero ninguno me va a llegar Todito son sacos de sal Por eso instrumentarlo Puedo todito abordar Como si fuera pa'l cielo Que el monkey iba a viajar Y por eso retrocedo La luz Dómalo en el amor Álvaro Déjalo ahí Vamos En amor En amor Es el amor Vale Oye 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 Déjame verte así De nuevo lentamente Mami abrazarte Date un beso De repente Tú sabes Mi corazón Ya era transparente Pero cuando yo te vi Se puso muy evidente Yo A veces me sentó ¿A quién es de la 3? ¿A quién es de la 3? ¿A cuál es de la 3? Mi sensación Fuiste mi trofeo ¿A cuál es de la 3? Si sé que no te quieren Me convierto en ateo Y si me miras Desde el cielo Le vamos a verte Vale 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 Entra tú ¿Y qué puso te va? Va pensando ¿Cómo que nos puedo Mandarle yo entonces? Ahora Vamos profeta La botella No hay forma De que pueda quedar Vale Para que llegues enamorada Llegas enamorada Eso es tuyo, vale Yo no sé cuál es el plan Que cupido tiene con mi corazón Apenas te conozco y créate que es una gran ilusión Te quiero un paquetón Por eso te dedico esta canción Gracias a Dios por saber que está siempre en mi corazón A través de esta rima Mami yo te explico No te llamo Mami chula de ti no me quito Yo quiero tenerte sola Para bajartelo enterito Dale Dale Vamos a hacerlo hoy Vamos a hacerlo con Dale Vamos a hacerlo con Vamos a hacer Espera Espera Chau chau.